Hola, un saludo a todos los seguidores de este espacio de Cuba Debate, de este espacio de análisis y reflexiones sobre temas internacionales. Volvemos a vernos las caras, afortunadamente. Y bueno, creo que un buen tema es Brasil. Falta prácticamente un mes para las elecciones en este país sudamericano. Se generan por la importancia, sobre todo, que tiene Brasil y por lo polémica y lo, vamos a decir, lo interesante que están estas elecciones. Se generan constantemente noticias al respecto. Y una de las más importantes ocurrió hace apenas unos días y fue el primer debate presidencial organizado por un grupo de medios brasileños en el cual se dieron las caras los aspirantes. Y este debate, si vamos a hacer alguna reflexión al respecto, podríamos decir como primer elemento, que fue el reflejo realmente del espíritu y de las características, las peculiaridades que tiene estas elecciones. En primer lugar, demostró que esto va a ser una elección, una contienda entre Jair Bolsonaro, indiremente el principal, el actual presidente del país, y Luis Ignacio Lula da Silva, el exmandatario, el representante del Partido de los Trabajadores y también apoyado por un grupo también de partidos y de movimientos de izquierda. Eso quedó absolutamente claro. Fueron, vamos a decir, los dos grandes personajes de este momento, de este debate, en el cual, por supuesto, también quedó patentizado el discurso de cada cual. Lula, con sus ataques a Bolsonaro, de todo el daño que le estaba haciendo a la democracia del país, y mostrando también su agenda de trabajo, su agenda de gobierno, y recordándole a los brasileños algo que es muy oportuno en estos momentos, lo que significó desde el punto de vista social y económico su mandato, o su periodo de mandato. Bolsonaro muy agresivo, recordemos que es una campaña por parte del oficialismo que se caracteriza por ser muy agresiva y calificando constantemente a Lula de ladrón, algo que, entre paréntesis, hay que recordar, no hay pruebas de esto, y bueno, sí hay muchas pruebas y muchas evidencias en el cándalo de corrupción que cada día son más cercanos al presidente Jair Bolsonaro. En eso podríamos resumir las elecciones. Lo otro, bueno, toda la parafernalia mediática que hay en torno a este tipo de eventos, que si Bolsonaro y Lula debían estar uno al lado del otro, creo que al final esto cambió, que si Bolsonaro confirmó su asistencia prácticamente en la etapa final de la organización de este evento, pero esto no es lo realmente importante, sino lo que mostró, y repito, el espíritu y las características de esta elección. Hay unas cuestiones muy interesantes también, creo que dos que no pueden faltar en un análisis. Primero, las encuestas. Las encuestas, si bien son, vamos a decir, no tan confiables, que se han equivocado mucho en América Latina en los últimos años, se mantiene una ventaja de Lula de alrededor del 12% sobre Bolsonaro, tanto en primera como en segunda vuelta. Y esto es muy interesante, se mantiene casi que en los mismos índices, y esto es muy interesante y muy mala noticia para Jair Bolsonaro, porque ya él ha gastado sus balas, es decir, los principales proyectos, las principales iniciativas que él ha avanzado para tratar de acortar esa distancia, ya se implementaron y no ha tenido ningún tipo de resultado. Es decir, parece que se mantiene esta ventaja de Lula y ya muchos se atreven a decir que es el próximo presidente de Brasil. Y lo segundo es los riesgos reales de un posible golpe de Estado por parte de Bolsonaro, que ha amenazado con esto. Recordemos que Bolsonaro ha llegado a decirle que si no gana se va a la guerra, cosas así, muy por el estilo. Y bueno, es muy interesante porque se han hecho varias investigaciones en Brasil donde se han entrevistado a miembros de la cúpula política, de la élite política de Brasil, y aseguran de que el mandatario no tiene respaldo para esto. Es muy poco probable que Bolsonaro de este paso no respete los resultados electorales. En primer lugar, porque no tiene respaldo popular. Estamos hablando de un treinta y tanto por ciento que ha sido prácticamente su base electoral. No ha ido más allá de su base electoral, de su núcleo duro. En segundo lugar, no tiene respaldo el empresariado del país. De una parte sí, de otra no. Recordemos que incluso ha habido una carta por parte de muchos empresarios, incluso de intelectuales, rechazando al gobierno. No tiene respaldo institucional también. Es un presidente que ha creado crisis al interior de la institucionalidad brasileña y por supuesto tampoco tiene respaldo internacional. Es un presidente prácticamente aislado incluso dentro de la región. Ese es el entorno. Igual, repito, falta alrededor de un mes y muchas cosas pueden suceder y los invito a seguir analizando este importante tema, no solamente para Brasil, sino para toda la región. Y más de hogares y también para mí.